El control de tu hogar está a un toque de distancia. El control de tu hogar está a un toque de distancia. El control de tu hogar está a un toque de distancia. El control de tu hogar está a un toque de distancia. El control de tu hogar está a un toque de distancia. El control de tu hogar está a un toque de distancia. El control de tu hogar está a un toque de distancia. ¡Aplausos! 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 Y él le pregunto al oído, mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué. Ella le contestó, lo siento, es que estuve ocupada. Aunque para serte sincera ahora no entiendo en qué La noche se hizo vía pero no se fue la luna Se quedó a verlos apoyado en el hombro del sol Alúmbrales con fuerza a mí ya todo el día Y cuando llegue la noche yo sellaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y baila sin que les importe nada Que suceda alrededor Y baila Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar casualidad Que suceda alrededor Tal al compás De esa extraña el corazón Gracias. 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 Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo, los dos estaban caminando en el mismo sentido y no hablo de la dirección errante de sus pasos, él la miró y ella contestó con un suspiro y el universo conspiró para abrazarlos, dos extraños bailando bajo la luna, se convierten en amantes al compás, de esa extraña melodía que algunos llaman destino y otros prefieren llamar casualidad. Y él le preguntó al oído, mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué. Ella le contestó, lo siento, es que estuve ocupada. Aunque para serte sincera ahora no entiendo en qué. La noche se hizo día pero no se fue la luna, se quedó a verlos apoyados en el hombro del sol. Alúmbrales con fuerza, alúmbrales con fuerza, alúmbrales con fuerza, todo el día. Y cuando llegue la noche yo enseñaré su pasión. Dos extraños bailando bajo la luna, se convierten en amantes al compás. De esa extraña melodía que algunos llaman destino, que otros prefieren llamar casualidad. Y bailan sin que les importe nada que suceda alrededor. Dos extraños bailando bajo la luna, se convierten en amantes al compás. Dos extraños bailando bajo la luna, se convierten en amantes al compás. Dos extraños bailando bajo la luna, se convierten en amantes al compás. Gracias. 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 Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo, los dos estaban caminando en el mismo sentido, y no hablo de la dirección errante de sus pasos, en la miro ella contestó con un suspiro, y el universo conspiró para abrazarlos. Dos extraños bailando bajo la luna, se convierten en amantes al compás, de esa extraña melodía, que algunos llaman destino, y otros prefieren llamar casualidad. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.